Hola que tal, bienvenidos a este bonus track de café de noche, la versión nocturna de Café Express con Ariel Pérez. Los saluda Algorosito. Estamos casi a una semana de la entrega de los Oscars, cosa que se ve reflejada en los estrenos, ya que de a poco se va llenando el fixture para poder haber visto a la mayoría de las nominadas antes de la ceremonia y así tener una mejor idea de quién se merece ganar, más allá de los favoritismos que siempre existen, al lanzarse el hilo fantasma nominada a 6 premios, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor, y lo que en nuestra opinión es la recomendación de esta semana con Apuesta Maestra, la cual no solo está nominada a Mejor Guión Adaptado, sino como que también le quedaron debiendo al menos un par de nominaciones en dos o tres categorías, siendo por donde arranquemos nuestra recorrida de hoy. Así que, luces, cámara, acción. Apuesta Maestra cuenta la historia real de Molly Bloom, una frustrada esquiadora olímpica que decide tomarse un año sabático antes de entrar a la universidad y casi que por accidente termina al frente de un glamoroso juego de póker de cuestionable clandestinidad por el que es arrestada teniendo que buscar la ayuda de un costoso abogado que se solidarizará con su caso. Si bien es una muy buena película por derecho propio, a la larga sin lugar a dudas será recordada por significar el debut como director de Aaron Sorkin, quien después de ser nominado al Oscar por las adaptaciones de los guiones del Juego de la Fortuna y Red Social, llevándose el premio en la casa por este último, tiene una de las mejores óperas primas de la década al inyectarle un ritmo e intensidad digna de admiración, lo que se ve más que respaldado por las actuaciones de Jessica Chastain e Idris Elba en papeles por los que fácilmente podrían haber acabado con una nominación, cosa que sí se dio con Sorkin, quien llega a la tripleta por su trabajo como escritor, siendo una lástima que sea casi imposible que se gane el Oscar por su trabajo, ya que, llámame por tu nombre, llega como la gran favorita. De haber seguido un poco el caso, sabrás que la cinta difiere bastante con los hechos reales, pero hasta esto acaba siendo un acierto, ya que tanto justifica mejor las acciones de sus personajes, como también suma muchísimo dinamismo a la acción, lo que tiene como resultado que te va a costar creer que dura 2 horas 20, porque sinceramente se pasan volando. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 8.5. Inspirada en los hechos reales que ocurrieron en California a principios del siglo XX, La maldición de la casa Winchester cuenta la historia de la viuda del hijo del creador de la famosa fábrica de armas, quien después de su muerte queda como heredera de más de 50% de las acciones de la compañía, situación que no le gusta para nada al resto de los accionistas al pensar que no está apta para esta posición, ya que entre otras cosas cree en fantasmas y tiene su mansión en continua remodelación en la que invierte su fortuna, motivo por el cual tendrá que ser evaluada psicológicamente por un doctor que experimentará en carne propia lo que sucede en esta famosa vivienda. Nuevamente, su pareja de directores y escritores, que curiosamente son hermanos gemelos, crean un gran guión, el cual no pueden hacer cuajar como debería, ya que en manos de otro director esto significaría la materia prima de una gran película de terror, cuando ellos desperdician todas las oportunidades que se le presentan. En pro de continuar el relato, sumándole sustos que en casi todos los casos son productos de ruidos fuertes o caras que se te aparecen de golpe, siendo tan así que el mejor consejo que se les puede dar es que hagan un remake instantáneo de la historia porque todo está servido para crear un clásico moderno, pero con suerte apenas saldrás conforme de la sala. Curiosamente, y pese a contar con muy malas críticas, no se puede decir que haya sido un fracaso de taquilla al quintuplicar su presupuesto, lo que casi garantiza que estos hermanos tengan al menos otra oportunidad de redimirse, aun si esto se dio simplemente por el motivo de que gastaron muy poco en hacerla. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 4. Un famoso modisto entrado en años conoce a una joven camarera, la cual se convertirá en su pareja estable al mudarse a su casa y taller de confección, teniendo como resultado que este flechazo a primera vista se convierta en una relación en constante mutación, producto de los vaivenes emocionales de todos sus personajes. Después de los buenos resultados logrados en Petróleo Sangriento, Daniel Day-Lewis y Paul Thomas Anderson vuelven a juntar fuerzas en un producto más que identificable con su director, al sacar excelentes interpretaciones de todos sus actores, lo que va del triplemente oscarizado Day-Lewis a extras del montón, pero a la vez carece de suficiente trama para contar, teniendo que llenar las más de dos horas de metraje con escenas que se nutren de momentos creados por las interacciones de sus protagonistas, que si bien podrían quedar como material de estudio en cualquier taller de teatro, no aportan tanto a la historia, lo que la puede tornar lenta para muchos, ya que todo lo que se cuenta perfectamente podría entrar en un medio metraje. Como digo esto, también tengo que decir que cuenta con excelentes detalles que la realzan, ya que por ejemplo tiene casi asegurado el Oscar a mejor vestuario, pero al final del día estos estos no son más que elementos independientes que si bien aportan al todo, solo están ahí porque cuentan con un presupuesto más grande del que merecería un film de este estilo, posiblemente estando destinada a que ni siquiera recupere su presupuesto, ya que sin ellos calificaría más como un producto de festival menor al estar encarado para un público demasiado selecto para su propio bien, aun si este público es el que vota y por eso acabó entre las nominadas a Mejor Película del Año. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 6. Tres parejas en donde todos sus integrantes rondan los 40 se reúnen en la casa de campo de uno de ellos para pasar un fin de semana largo donde habrá conflictos, secretos, confesiones, recuerdos, planes a futuro, buen resumen, buenos y malos ratos. Viendo el póster habría que pensar que como mínimo tiene que haber buenas actuaciones y si bien ninguna es mala, lamentablemente el guión no ayuda en lo más mínimo al proponer miles de situaciones que no llegan nunca a una resolución, convirtiéndose en un producto absolutamente insatisfactorio que hace recordar los dramas existenciales uruguayos de hace años que se basaban en diálogos interminablemente mundanos, lo que acabó dándole muy mala fama al cine nacional, al menos entre nosotros, cosa que por suerte está cambiando y para bien. De estar alrededor de las cuatro décadas puede que te sientas identificado con alguno de los personajes, ya que son muchos y muy dispares entre sí, y hasta alguien puede llegar a argumentar que todo termina tan inconcluso porque es lo que pasa en la vida real, ya que poniendo la mejor de las ondas casi que es lo único bueno que se puede decir de ella, pero aún así creo que es mejor que inviertas la plata de las entradas en una pizza e invites en serio a tus amigos a tu casa, porque probablemente la vas a pasar mucho mejor, lo que se multiplica por 10 en el caso de que tengas menos de 30, ya que ahí, más que recreo, esto te significará la penitencia. Otro puntaje de 1 al 10 será un 3. Antes de irnos, les recordamos que van a poder escuchar Café Express acá, por la 970M de Montevideo, o en todo el mundo, a través de www.970universal.com, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y a la noche también encontrarán a Ariel en la versión nocturna del programa a partir de las 22 horas, donde este y todos los viernes, más o menos a las 22.30, nos tendrán a nosotros para ponerlos al día con todos los estrenos de la cartelera nacional, para que arranques el fin de semana de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo, las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales, o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.